la cuestión del momento es cómo sacar un minuto y medio de ventaja para llegar un poco cómodo a la crono en milán no sólo para quintana pero también para aníbal y pinoa es la pregunta que muchos nos hacemos y por lo tanto así lo vemos la etapa 20 tiene dos lugares claves que hemos denominado zona de ablandamiento y zona de ataque porque 90 segundos si ellos no garantizan la victoria en la plaza de la catedral simplemente porque la etapa no da para más ventajas sin romper el elástico y es a duras penas lo suficiente para que el día siguiente cada uno de los pretendientes den al máximo ya que de allí saldrá el verdadero triunfador quintana tiene 38 segundos sobre dumoulin 43 sobre nibali y 53 sobre pinol si estos dos últimos en compañía del líder sacase el minuto y medio dejarían a nairo con 208 aníbal y con 135 ya pinol a 145 del holandés a la vez estimamos que el hombre de zoom web en la crono pueda sacarle 215 al líder 135 al italiano y dos minutos al francés entonces dónde nos dejarían estos tiempos al final del giro centenario simplemente en la punta del sillín en espera de la entrega personal en los últimos 29.3 kilómetros de la ronda italiana hasta la próxima chao chao